Saludos apreciados estudiantes. En nombre de la Vicerrectoría Académica y el Programa de Administración Financiera, les damos la bienvenida a este espacio académico denominado Administración de Costos, en el cual vamos a desarrollar algunas temáticas que fortalecerán su perfil profesional en aspectos contables y financieros para la toma de decisiones. Durante el desarrollo de este espacio académico, vamos a fortalecer su perfil profesional en cuanto al área contable y financiera en la administración y la gestión de los recursos de empresas comerciales, industriales y de servicios. Vamos a desarrollar cuatro unidades durante este espacio académico. La primera de ellas es costos básicos y estado de costos. Aquí vamos a apropiarnos de los conceptos básicos y la diferencia que existe entre costos y gastos. Asimismo, la estructura del estado de costos, en donde vamos a tomar decisiones para fortalecer ese aspecto importante de la empresa. En nuestra segunda unidad vamos a trabajar costos por órdenes de producción para la toma de decisiones. Aquí vamos a hacer un análisis un poco más detallado de lo que son las materias primas, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Así que vamos a tomar decisiones para gestionar esos recursos de una manera eficiente. Luego, en la tercera unidad, vamos a desarrollar la temática de costeo directo o variable. Aquí vamos a aplicar algunas fórmulas para determinar el punto de equilibrio, el margen de seguridad, grado de apalancamiento y algunas otras herramientas que nos ayudan a verificar la gestión que se está realizando sobre la administración de los recursos en la empresa. Finalmente, en la unidad número 4 vamos a desarrollar la temática de costos basado en actividades y costos estándar. Es decir, que vamos a dar una aplicabilidad general para también para empresas del sector servicios, aunque también aplican para empresas industriales. El desarrollo de este espacio académico lo vamos a realizar bajo la metodología de aula invertida. Eso implica que vamos a tener siempre una interacción permanente a través de la plataforma. De hecho, vamos a desarrollar actividades autónomas evaluativas y siempre contarán con el acompañamiento del docente a través de espacios de encuentros sincrónicos y espacios de encuentros presenciales. Juiciosamente, todo el material que encuentran en la plataforma. Así vamos a garantizar un aprendizaje autónomo y significativo de todos los aspectos contables y financieros que incorporan los costos en las empresas. Finalmente, esperaremos lograr los objetivos y cumplir con sus expectativas en esta temática. Esperamos fortalecer fuertemente su perfil profesional en este espacio académico. Nuevamente, bienvenidos.